Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'mma do it off with you, come along and see a stroke. Siento traer malas noticias, pero a menos que Ellie sepa como conducir un Bigfoot, no podremos pasar esta parte. Lo siento tío, parece que no era tan buena idea. Bueno, nos trajo hasta aquí, buscaremos otro camino. Claro, espera un momento, quiero... Abierto por abajo. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya está. Debo bajar el odio de aquí, de mi... Ah, listo. Bueno, estoy jugando ahí, hoy día estoy grabando ya. Porque luego voy a tener que... Hacer este video antes de la... Bueno, estoy haciendo este video temprano ya que no hay nadie ahorita, de momento. Y sí, estoy jugando Dark Carnival porque este ya sigue después de defunción. Bien. Y sí, seguimos con lo mismo. Esquines de... Esquines raras. El Zombie State con un skin. Que pocas veces se ve un Joker. Necesito poner... Bueno, necesito poner skin a todo. Bueno, no a todo, pero... Para que se vea elegante esto ahí. Uy, se lo agarró, gané. Uff. Uff. Vamonos, vamonos. Bueno, está la partida en público. Siempre lo pongo así para que... Porque creo que jugar en solo ya aburre a veces. No hay nadie con quien... A ver, a veces que te ayude. Porque los bots a veces son... Son una cagada. Es una metrallita. En serio, los bots a... Que parece que ayudan, pero no... Luego no ayudan ni pinchan. Uff. Uy. ¿Qué hay aquí? Esta de acá. Creo que la otra era más rápido en disparar, pero... Fue... No sé qué ventaja tendrá el silenciador y el otro. Creo que en una... Es más... Precisa y entra, no creo, no sé. Bueno, llevo esto por las dudas. De momento nadie entra. Quiero ser el vanijo, pero no me sale. Uff. Listo. Creo que este video se va a dividir en... Este... Esta campaña se va a dividir en dos videos. Y lo digo por... Que... No. Era para gastar la escopeta, no importa. Lo digo porque este... Este nivel... Esta... Esta campaña es larga. Depende como que tanto duro. Tal vez lo suben en un mismo video. Pero es que confirmó... Ahora sí. Una witch. ¿Dónde está? El... Chario, chario, chario. La dificultad es tan normal porque cuando lo pongo avanzado siempre debe... No sé, ya tengo miedo de que entre alguno men que no sabe jugar. Ya me ha pasado ya varias veces en un mapa de función que... Me cagaron cada rato los videos. Men, no podíamos ni pasar ya del segundo nivel. Bueno, aunque... No sé que tan... Tanto será la gente que no sabe... Tanto será la gente que no sabe jugar. Recarga. Lo vemos arriba. Mmm... Voy a llevar un metrallito nuevo. De momento. Luego ya voy a cambiar a otro... Ah mira, entró uno. Bien. Por esta puerta. WTF quiere gastar el botiquín. ¿Quién no ha hecho eso? Encontrar... Encontrar botiquines y... Y que... Encontrar bastante botiquines y curarte para no despreciar ninguno. Ya me de miedo. Muere, concha de tu madre. Uy. Se me laggeo. Horrible. Uff. Entró otro más. Gaby, man. ¿Quién? Bueno. Algunos nombres que... Que no los entiendo de... De principio. Porque obviamente. Primero es que los escucho. Que escucho. Que veo esos nombres. Uy, un tank. Ese arma... Más que cada escopete ya que no. Ey ey ey. ¡Ey ey ey! ¡Descarga! ¿Alguien quiere subir y volver a hacerlo? ¡Atentos! ¡Atentos! Ahí está tank. Vamos a lanzar una bomba. No, abandono la partida Todo porque si la agarran no piensan que no la van a salvar Bueno, algunos son así Bueno, mientras el Zombies Nace está queriendo agarrar a Rochelle Ven por acá, ven por acá No, me agarré el Jockey Bien, gracias Bueno, listo, vamos rápido hasta que venga otro más y nos la joda de todo Claro, los bots ayudándose Y acá nosotros ni pepin Aquí arriba ¡Cargando! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Muere! Es Moker con Chadeku Bueno, la gráfica como están en medio no se ve tanta animación aquí de desmembramiento Bueno, sí se ve la gráfica pero no tanto Bien Vámonos, hay uno que se llama Cesario ¡Uy! ¡Vámonos! 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 ¡Un Pac-Man! ¡Un Pac-Man! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo, gente! ¡XD! Aunque no me escuchan Bueno, ahí está A ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que estoy haciendo Bueno, voy a curarme porque en mi vida está El coaching de este vato todavía no entra Bueno, me demoré cargar Vayamente por la ¿Cómo se llama? ¡Ay, no están! Porque estoy grabando, obviamente Y al grabarles es un dolor de huevos Vengan, vengan para acá Creo que un bate sirve más que una katana, creo yo ¡Uy! ¡Se quemó! ¡Se quemó el zombie! Cuando lanzan vidito ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, concha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se murió bien! ¡Zombie de mierda! Listo, vámonos Creo que hay una cosa Quiero que hay uno conseguir el logro o no sin mirarlo Pero no lo voy a conseguir en el momento Bien Bien, vamos Uy Vamos, vamos Un hacha Bien, un hacha Que lo quería Lo que quería Listo No se paga una enoja Oye, ahora Cesario está lejos Hasta que se va solo Ahorita lo agarran Ahorita lo agarran y Por ir apurado A quien no le pasó eso Que se va de rogero Creyendo que nada más le va a pasar al final Ese me comprende Ese me comprende Más o menos No, para quien no le gusta jugar con esos comandos de voz Duren No, Wich ¿Todavía no está la Wich? Ahí está la Wich ¡Muérete! ¡Muy, dispárenle! Y vamos también ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! Bueno, están distraídos Bien ¡Uy! Se me va a estar dando unos FPS de la mía Bueno, mientras no baje de 30 Normal Bien ¡No, no, no! ¡Tomen hachazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bravo Speedrun Creo yo Parece Es Es que apenas empiezo Ya me Ya están por aquí ¿Qué hay aquí? Ah, ya Ya está Ah, no Quiero llevar el sniper Vamos Ahora sí Ahora sí Vámonos El bunny hop Me ayudaría aquí Uy, uy, uy Me sale Por unos momentos Esto sirve para darme Solo me da para un Un mini impulso Nomás de inicio O sea, que peso puede servir Para ahorrarte unos milisegundos De algo ¿Dónde estás? Allá Toma mierda Vamos Vamos, vamos ¿Qué pasa? Se queda inactivo ¿Qué pasa? Se queda inactivo Bueno, es que se quede No sé qué pasó con ese men Ah, recién se mueve Ya, yo me quedo con coach Vamos Vamos Vamos, avanza Vale, que se quede Ya me estoy aburriendo Esperar Uy, el smoker Con que me agarra Un smoker aquí Valinep Vamos Uy, ese smoker Tocadito Bueno, vamos Este inactivo Bueno Creo que era para Buscar píldoras En la Ya fue Ya se lo jalaron Uy Zombies de mierda Bueno, vamos No, vamos No, vamos No se le corto Vamos 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 Entre yesta y atrás Solo por cuidar al coach El coach ya está aquí Vas a morir Fumador 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 De mierda Bueno, no le di nada Bueno, necesitaría unas píldoras aquí Pero bueno, ya fue A ver, a ver Bueno, este mapa ya lo había grabado Pero, como se llama Este, la Uy, no Los FPS me No, los FPS no El micrófono estaba Bajo He revisado la configuración del micrófono Y estaba en Y estaba en 40% del micrófono No sé por qué Oye, ¿qué? Vamos Vamos Rápido Rápido Ya uno Uy, ahí veo un charger Ah, listo, 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 listo Ya está Ya me cargó esta vaina Bueno, eso ya Vámonos Uy, se lo agarra Uy, un charger No, se lo jalaron ¿Por qué te vas a hablar? Ah, no, sí lo hice Pensé que se lo íbamos a agarrar Así que ya nos desincronizamos Oh Se hacen todo el culito Creo que no lo mató Antes era bueno con el sniper Ya me parecía de mi JR96 Un youtuber Si no saben quién es Pues era un youtuber Que subía loquendo de De Left 4 Dead Que luego lo dejó por Temas personales De que ya no tenía tiempo Ni así que más Y además que youtube Como está de la mía Ahora ya está prohibiendo todo Ya no No le siguen esto De lo que Creo yo Oye Ataque inminente ¿Activaron la hueva? Bien Estos no son de Estos no se andan con tonterías Como los otros teams Que tienen que esperar Bueno, obviamente Así vamos a tener que ir todos Ah no, todavía podemos controlarlo Cuando no lo podemos controlar Ahí sí necesitamos Uf Uy Ven para acá Bien Vamos Vamos Vámonos Charier concha de tu ma No, se la agarraron No, aquí lo quemó ¿Yo por qué? No La witch Cabrón La witch Necesito inyectarme la adrenalina Vamos Vamos Rápido 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 Vamos Se quedó inactivo otra vez Ese cabrón ¿Qué chucha tiene? Nah No joda No Me agarró Ayuda Ah ya fue Ah no, no, no Todavía no fue Sí, sí fue Vamos Es serio Vamos No me No me Uf Tengo Tengo posibilidades De sobrevivir Bueno Las posibilidades no Pero tengo No A mí ¿Por qué? Concha de su Buena No, ya me morí Aquí va a ser ya Lo voy a poner avanzado Pero bueno Por andar de huevón Todos nos vamos a ir a la mierda Tenía bomba casera Hay que se meta más inactivo A la mierda Es que Los zombies ahora Con actualización Y toda esa mamá Ya le han puesto Más cosas Para que Se haga más difícil Aunque sea innormal Ya maten al chance Y yo Y yo estoy muerto No joder Y ahora sí Uy Se me traba Más grande Así que primero esto Y luego No creí Me ha hecho Él es el que Saba solo Y por eso Casi lo palmamos En la otra Acá siempre La gente Era de buscar La vomitona Porque era Porque ya era Era una cosa única Ya de este nivel Era Era la cosa única Ya encontrase La vomitona Pero parece que no está Payasa de mierda Bueno Guitarra para mí No Bien No Están allá Y se activa El gran concierto El audio Tremendo Rolón Que vamos a escuchar Creo que me está Galopsando el audio Creo que era Para poner La otra configuración Del audio Para que se escuche Muy alto Pero sin que Se haga Tengo que mover El mod hacia el ojil Para que le caigan A los zombies No sé si Traspasará la bala Bueno No traspasará Alguna vez Sí Pero Otra vez No La verdad No sé Creo que si Lo voy a poner Lo do Voy solo En uno solo Porque a veces Dudo si ponerlo O no ponerlo Ya que a veces Me tarda Bueno Que sé que En menos de dos horas Puede estar En menos de dos horas Puede estar Hecho Puede estar Entre Un video De 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 treinta minutos De media hora Además Que Es un juegazo Esto Uy No Boomer Concha Vas a morir Bien Bien No hay el tanque Va a quemarse Si no se queman Por la buena Se quemaran Por las malas Carajo Pero en que momento Deba a presionar Los zombies Junto al Zombiste Uy Desde acá Tengo Para dispararle Se me acaban Los valores Creo que era Para acordarme Pero bueno Listo Uy Es el lagazo Que se dio Todos tienen Segunda ronda Segunda ronda Los voy a decir Somos los mejores Uy Vamos A full Mata A full Voy a agarrar Escopeta Creo Me salió Creo que La de las dos Escopetas Que he visto Una es para De muy cercano Alcance Esta es No se Pienso que esta es La de muy cercano Alcance Y la otra es Un poco más De mediano alcance Y creo que Le digo Por el tamaño De las Ahí voy Relax Cautista No me jodas Zombies Del carajo Bien Uy Última Listo Donde se el tank ¿Dónde está? Oh my god ¿Qué? Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? ¿Qué fue? ¿Y el tank? El bug Ah la mierda Que llevo una última pelea Pero fue El tank Se fue a la mierda Uy El audio Se cortó Horrible Bueno No sé Si se escuchará Bien En el video Pero lo escucho Horrible No bueno De acá yo me jalo Así que bueno Y es para ello No me será Bueno Y así consigo Este gran video No vale No голов Bus No 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 ¡Suscríbete!